Señores, muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos para arrancar una nueva edición del show de la mañana hasta el mediodía. Contando y mostrando todo lo que sucede, tratando de compartir con ustedes, de entretenernos, de divertirnos, de pasarla bien. Y también por ahí, si hay que entristecerse, no les quebamos el bulto a la tristeza, porque es una de las emociones que hay que saber entender, comprender, digerir, hacer un lugar, incorporarla y después quitarla, a sacarle lo más sustancioso a la tristeza que tiene, cosas importantes. Uno se pone triste porque ha ocurrido algo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, eso es lo que hay que desmenuzar, por qué ocurrió, si vale la pena la lágrima o si no vale la pena la lágrima. Señores, buenos días, bienvenidos. Arrancamos hasta el mediodía. Listo, miren, pilchadito hoy, en los tonos de los grises. Esto se llama engamado, ¿no? O engomado, no. Ah, engamado. Engamado. ¿Con qué? Claro. Amado. Bueno, mirá qué lindo que está. Bueno, esto es todo de la colección de Agustino. Esto es una colección de ambos realmente muy linda, con telas italianas. Son todas telas de Milano, que yo recuerdo trajo en el verano Agustino y ahora salieron, obviamente, las confecciones para este año. Con un toquecito en la solapa, ahí está el medallón de Nacar, que está muy lindo. Y, obviamente, con la delicadeza de la terminación, ¿no? La sastrería Agustino es maravillosa, muy, muy linda. Bueno, estamos así en pilchaditos con esta colección muy, muy linda, muy fashion, muy elegante. Todo esto en Agustino, en cualquiera de los locales, en Duarte Quiroz, en el Shopping, en el Patiolmos, en el Buen Pastor y también en La Maison, allí en Frame a Merchers Cube, al 1400. Si querés oportunidades, podés encontrarlas y a montones. En el Owlet Premium de Agustino, en Corrientes 50, solo oportunidades. Vas a encontrar cosas nuevas, ¿eh? No vas a encontrar cosas viejas de colecciones anteriores, clavos y esas... No, 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 no. No es un Owlet como otros, es un Owlet Premium de Agustino, en Corrientes 50. Hay absolutamente de todo y es gigante, vas a encontrar de todo. En el Owlet, en Corrientes 50, te esperan de lunes a lunes. No te lo pierdas. Señores, tenemos que arrancar, poner el timón hacia el mediodía. Y veo allá... Primera. En la proa, en la proa, que no es la popa, porque una... En la proa, vos estás en la popa. Yo estoy en la... Estoy en la popa y vos estás en la proa. Vos estás en la popa y estoy en la proa. Es el momento en que la popa va hacia la proa. Ay, qué bueno, qué lindo. Porque si te fueras hacia el estribor, me estarías esquivando. Y vavor. O vavor, me estarías esquivando. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Técnología marina. Sí, sí. ¿No tenés lancha? ¿Embarcación? No, no, pero tengo amigos. Ah, ¿tenés amigos con lancha? Sí, 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 sí. Así que por ahí vamos a ir hasta el club y vamos a... Sí, 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 vamos a navegar un poquito. Bueno, qué lindo, qué lindo. ¿Vos, canoa, me preguntaste? No, no, yo no tengo. ¿Nada? Tengo una lanchita que es para la bañadera. Ah, sí. Es esa que funciona con alcohol, las lanchitas pop, 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 pop. Ah, no la tenía esa. No la conocés, son muy lindas. Había una que tenía como... Que con cueva. Una corraíta. No, esta es con alcohol, una tacita, así como una cucharita. Sí. Que se pone, se prende fuego, agua, entonces al calentar el agua, el agua se evapora y tira pop, 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 donde viene. Nueva, nueva, eh. Nueva, cero KM. Bueno.